La cumbre internacional portadores de su gloria, invitamos al culto inaugural que se va a efectuar en ejército 670 a las 7 y media de la tarde, en la predicación Robert Barrante de Costa Rica. Todo el pueblo de Dios es invitado, esperamos que usted haga un esfuerzo para participar, diversos conferencistas internacionales estarán con nosotros en esta convocatoria. Tiempo de compañerismo, de presencia de Dios, de adoración y la poderosa palabra de Dios en los labios del predicador de Costa Rica, Robert Barrante. Recuerde, en ejército 670 en la ciudad de Osorno, el miércoles 18 de septiembre. Sopla en mí, tu aliento, sopla en mí. Sopla en mí, tu aliento, sopla en mí. Estoy vivo, respiro por tu aliento. Estoy vivo, respiro por tu aliento. Resucita mis huesos hoy, quema en mi interior. Y a la muerte y suspensión, despiértame hoy. Háblame, voz de Dios, háblame. Háblame, háblame, voz de Dios, háblame. Estoy vivo, respiro por tu aliento. Estoy vivo, respiro por tu aliento. Resucita mis huesos hoy, quema en mi interior. Y a la muerte y suspensión, despiértame hoy. Y el Señor me dijo, profetiza sobre esos huesos. Y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a sus huesos. Yo le estaré aliento de vida, y ustedes volverán a vivir. Como el Señor me lo había mandado, profetice. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido muy fuerte. Y los huesos se juntaron, y vi en que ellos se parecían tendones. Y creció la carne y la piel los cubrió, pero no tenía vida. Y el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida. Y dile, vénse los cuadros viendo y darles vida. Resucita mis huesos hoy, quema en mi interior. Y a la muerte y suspensión, despiértame hoy. Resucita mis huesos hoy, quema en mi interior. Y a la muerte y suspensión, despiértame hoy. ¡Gracias!